del Ministerio del Interior. Señores, estamos ahora en contacto con el Ministro de Justicia, Aníbal Torres, a quien, por supuesto, le agradecemos por su deferencia. Señor Ministro, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Gracias, don Carlos. Gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla. Bueno, a ver, en primer lugar, la Comisión de Constitución del Congreso acaba de aprobar el dictamen que interpreta el último párrafo del artículo 132 de la Constitución. Está básicamente referido a la regulación del uso de la cuestión de confianza. Aquí vamos a leer rápidamente lo que señala este dictamen, en su parte de conclusión. Interpreta que el planteamiento de una cuestión de confianza sobre una iniciativa ministerial está referida a materias de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente con la Congresión de su política general de gobierno, no encontrándose, entre otras, las referidas a la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que afecten las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de otros órganos constitucionalmente autónomos. ¿Cuál es su primera impresión de esta aprobación el día de hoy en el Congreso de la República, señor ministro? Bueno, es lamentable que el Congreso de la República vuelva a la misma situación de 1996, en que interpretó auténticamente a la Constitución, o sea, al artículo 112 en aquella época, con el propósito de facilitar la tercera reelección de Fujimori. Esa decisión determinó que varios congresistas y miembros del Jurado Nacional de Elecciones terminan en la cárcel. El Congreso de la República no puede interpretar auténticamente a la Constitución. Pero aquí precisemos el concepto. ¿Quién interpreta auténticamente a una norma jurídica? El que ha creado la norma jurídica y con otra norma de la misma jerarquía. Por ejemplo, el Congreso de la República puede interpretar auténticamente a una ley con otra ley. Pero el Congreso de la República no puede interpretar auténticamente a la Constitución porque él no ha creado la Constitución. El que podría interpretar auténticamente a la Constitución es la Asamblea Constituyente, que no existe. Aquí el Congreso de la República en realidad está usurpando funciones que no le competen. El Congreso Constituyente que dio esta Constitución no le facultó para interpretar auténticamente a la Constitución. Lo que le facultó es reformar a la Constitución observando el procedimiento señalado en el artículo 206. Ahora, el Congreso con esto lo que pretende es, vía una interpretación, modificar la Constitución. Es una transgresión, es una violación a la Constitución por el fondo. Y eso no debería ser, sobre todo ellos no como se califican democráticos y en realidad son democráticos. ¿Cómo pueden hacer ahora esto? Lo hacen por un error, por una equivocación, seguramente. En 1996 hicieron igual apoyándose en las opiniones de lo que se consideraba en ese momento los grandes juristas, los grandes constitucionalistas. Pero les recuerdo, eso determinó que los autores de esta interpretación terminen en la cárcel. Ahora están haciendo lo mismo. Ministro, por favor, le quiero pedir que nos espere un minuto nada más para ir con nuestros anunciantes. Tenemos que cumplir con ellos, usted sabe. Y luego seguimos conversando con usted, por favor, porque tenemos más preguntas vinculadas a este tema y a otros de la coyuntura actual. Así que, un minuto nada más, ministro, y regresamos. Gracias. Gracias. La rotativa del aire, una de la tarde con 20 minutos. Aquí estamos en RPP, La Voz del Perú. Carlos Villarreal les acompaña hasta las 3 de la tarde. Estamos conversando con el ministro de Justicia, Aníbal Torres, a quien le agradecemos, por supuesto, por su paciencia. Ministro, volviendo al tema de lo aprobado el día de hoy y escuchando los argumentos de quienes han respaldado este dictamen, que obviamente ahora tiene que pasar al Pleno del Congreso de la República, se señala lo siguiente, y coinciden ellos en que lo que protegen son cuestiones o competencias exclusivas del Congreso de la República. Llámese cuestiones de confianza, mociones de interpelación, básicamente, interpelación y de censura. Esto, evidentemente, ante el anuncio que hizo en su momento el Premier Guido Bellido de presentar cuestiones de confianza, si es que se venía la censura a varios ministros. ¿Cuál es su interpretación acerca de estos argumentos presentados por los congresistas que han respaldado la iniciativa? Usted ya envió un documento escrito a la Comisión de Constitución con su opinión, pero quisiéramos escucharlo ahora. Bien, lo que está haciendo el Congreso aquí es romper el equilibrio constitucional. El Congreso de la República tiene la facultad de vacar al presidente, por inconducta moral, como se le denomina. Además, tiene la facultad de censurar a los ministros, sin ningún límite. Y, sin embargo, por el otro lado, que hay esta cuestión de confianza para plantear cuestiones de iniciativa legislativa, ahora se quiere eliminar eso. Entonces, rompe el equilibrio constitucional. Como decía, el Congreso de la República debe adecuarse a la Constitución. Nadie le ha facultado al Congreso de la República para que haga una interpretación auténtica. Nadie puede decir en este momento tal ley o tal norma de la Constitución nos faculta hacer eso. Lo que le faculta a la Constitución con toda claridad es a reformar la Constitución observando el procedimiento señalado en el artículo 206. Yo creo que el Congreso de la República aquí ha incurrido en error, ha sido inducido a tomar esta decisión por error, con opiniones de grandes constitucionalistas, tal cual sucedió en 1996. Ministro, perdón, usted dice que el Congreso puede censurar ministros sin límites. Pero, ojo, recordemos que si se plantean las cuestiones de confianza, allí ya se establece un límite al Congreso de la República porque puede hacerlo, ahora, en dos oportunidades. Si es que hace cuestión de confianza el gabinete, entonces, si no la aprueban en esa cuestión de confianza, cae el gabinete, viene otro, vuelve a caer, y ya en ese momento el presidente está facultado, no está obligado, ojo, está facultado a disolver el Congreso. No, pero hay que aclarar allí. Una cosa es que se le quite la confianza a todo el Consejo de Ministros. Claro. Eso es uno. Lo puede hacer hasta en dos oportunidades. Exacto. Porque a la tercera, el juez, digo, el presidente tendría la facultad de cerrar el Congreso. Pero aquí el presidente ya ha manifestado una y otra vez que él no tiene ninguna intención así como la que mencionamos. Pero otra cosa es que el Congreso de la República no censure a los ministros uno por uno, y eso lo puede hacer en cualquier momento y las veces que desee. Ok. Pero en ese momento el premier puede plantear cuestión de confianza justamente a nombre del Poder Ejecutivo. Por eso decía yo. Y eso es justamente lo que dijo el premier. Usted ha hecho bien en recordarlo. ¿Cierto? Si empiezan a censurar a ministros, aunque puedan haber motivos, igual presentamos las cuestiones de confianza respectivas. Sí, sí. Allí, fíjese usted, lo que hay que hacer es, en el país, ponernos de acuerdo todos los que ejercemos poder para actuar dentro del marco de la Constitución. No se podría decir, por ejemplo, a veces se imputa al presidente que está al marco de la Constitución, lo cual es absolutamente falso. Pero ahora el Congreso de la República, o sea, el primer poder del Estado, o sea, el que tiene que respetar a la Constitución, no transgrede la Constitución flagrantemente. Yo no creo que lo hayan hecho voluntariamente, sino aquí en el Perú suceden estas cosas por desconocimiento, y las consecuencias después son fatales, y son fatales para la población, son fatales para la democracia misma. Hay que desforzarnos. En el debate, señor ministro, el congresista Eduardo Salguana ha dicho en más de una oportunidad que con este dictamen, lo que se está buscando en realidad es allanar el camino para una vacancia presidencial. ¿Usted comparte esta opinión del congresista Salguana? ¿Cree usted que ese es el objetivo? Yo preguntaría a todos los peruanos, especialmente a los periodistas. No hay ese propósito, desde que Castillo ganó la elección, ese propósito se mantiene, ese propósito continúa. Pero con esta aprobación... Y muchos congresistas incluso continúan diciéndolo a voz en cuello. Pero bueno, no vamos a enfrentar nosotros esa situación. Nosotros no estamos para enfrentar al Congreso ni a ningún poder del Estado. Nosotros estamos para dialogar, porque Pedro Castillo no es presidente de Perú Libre o de algún partido en particular. Pedro Castillo es el presidente de todos los peruanos. Ok, pero sale el Premier, salió en su momento a decir vamos a presentar cuestiones de confianza. ¿Eso no es de alguna manera también establecer un enfrentamiento, una situación de tirantés entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo? Bueno, tenemos que no combatir eso, venga de donde venga. No debe haber este nivel de enfrentamiento. Si nos atacan al Poder Ejecutivo, no debemos contestar en la misma forma, como lo estoy haciendo. No estoy contestando en mala forma. Pero no respondo por lo que dicen otros, pero sí tengo también que dialogar con ellos para actuar en forma diferente. Ah, o sea, usted ha dialogado con el Premier, por ejemplo, para que... No, no he dialogado con él. ¿Lo va a hacer? No, sobre ese asunto. No, sí, cómo no. Yo puedo conversar con él. Puedo conversar con cualquier otro ministro. Ellos son personas tan igual como nosotros dos que estamos hablando aquí y podemos llegar a un entendimiento. ¿Y cree que se ha excedido el Premier? Bueno, eso ya, la pregunta ya es la propia de los periodistas que buscan de alguna forma generar algún enfrentamiento. No, 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 es una pregunta, señor ministro. Yo no quiero enfrentamientos, generar enfrentamientos con nadie. Simplemente le pregunto a tenor de la respuesta que usted está dando. Claro, no, mi respuesta es muy clarísima. Mi respuesta es, ¿no?, de que no hay que buscar el enfrentamiento entre los poderes del Estado. Si no, hay que dialogar. Ok. Y hay que escuchar. Señor ministro... Hay que escuchar a los otros poderes y hay que escuchar también a la población. Señor ministro, usted ha dicho que, recordando lo de 1996 y la famosa interpretación auténtica que permitió la re-re-elección de Alberto Fujimori, que varios de los que respaldaron esto terminaron en la cárcel. ¿Qué puede pasar, a su criterio, con esos congresistas que apoyaron en la Comisión de Constitución este dictamen y los que podrían apoyarlo cuando llegue al Pleno y se apruebe? Bueno, eso lo que puede generar es el desacuerdo entre los dos poderes y, de otro lado, la reacción de la población. Y eso trae consecuencias negativas. Le recuerdo un hecho muy concreto en aquella época. Un miembro del Jurado Nacional de Elecciones tenía que pronunciarse sobre esto. Y le digo, mira, haz tu voto singular. No apoyes esto. El poder no dura eternamente. Es pasajero. Vas a tener consecuencias muy severas si es que lo haces. Lo hizo y se fue a la cárcel. Salió de la cárcel y ya no me hablaba. Lo único que hice es aconsejarle que no haga para que no se vaya a la cárcel. Y lo hizo. Bien. Ministro, aprovecho la oportunidad. ¿Qué opinas sobre lo que hemos conocido el día de hoy? De que un miembro fundador del Movadef llamado César Tito Rojas ingresó a la presidencia del Consejo de Ministros y, según el registro de la propia PCM, fue al despacho del premier Guido Bellido. Un fundador del Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso. Bueno, yo desconozco esa situación. Se está informando ahorita. Tendría que decirle a mis colegas ministros que hay que tener cuidado con las personas que recibimos en los ministerios a fin de evitar a veces malas interpretaciones. Pero que, hablando de interpretaciones, bueno, ya han habido algunos signos de parte del premier. Usted como, no se lo pregunto como ministro, se lo pregunto como ciudadano, es cierto, que de seguro también ha sufrido los embates del terrorismo en la década del 80 y 90. ¿Qué siento, qué sintió al ver al premier tomándose una foto teniendo como fondo la imagen de Abimael Guzmán y otros terroristas? Bueno, yo no he visto esa foto. Habría que establecer si realmente eso corresponde a la verdad o no corresponde a la verdad. No hay fotografía, ministro. No, no, no. Bueno, no es un invento eso. Hay fotografías, ahora se pueden sacar muchas fotografías. Perdóneme, pero... Se pueden sacar una fotografía ahí abrazándose con Abimael Guzmán, pero no es verdad. No, 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 una cosa distinta, ministro, disculpe usted, es que venga una persona y le pide a usted una fotografía y usted no lo conoce de repente y resulta ser una tremenda joya. Pero, intencionalmente, ponerse... No sé si usted está viendo la televisión en estos momentos, ministro. Sí, estoy viendo. Ahí tiene las imágenes del señor Guido Bellido. Ve usted la fotografía que está a la mano derecha. Ahí está. Sí. O sea, es algo intencional. No es que venga una persona y le pida a alguien, oye, una foto, por favor, y uno no sabe quién es y en ese caso, obviamente, habría una, no sé, una disculpa, ¿no? En ese sentido, pero vea usted estas fotografías. ¿Qué le parece? Ya, sí, bueno, ahí hay vinculación entre esas personas, ¿no? Si es que la foto es verdadera. La foto es verdadera, ministro. Si es que, bueno, según nosotros es verdadera, pero eso es necesario ser sometida a un peritaje para establecer la verdad. Bueno, ¿y usted cómo sabe que no son, no son verdaderas? No, yo no estoy diciendo, yo no estoy diciendo ni que es verdadera, ni que no es verdadera. A mí la prensa no me va a poder sacar una respuesta a algo que yo no he dicho o que quisiera la prensa. Habría que... Solamente le pido una opinión sobre ese tema. Establecir, no puede, no tiene que ser sobre hechos, no valen las opiniones, los hechos son hechos y valen las pruebas, ¿no? Nada más. Lo que vale es el hecho y la prueba. Entonces, se tiene que demostrar si eso es auténtico, ¿no? Además, si hay eso, el presidente estará evaluando esas situaciones, no me compete a mí evaluarlo. Usted no ha dialogado con el presidente de la República sobre la situación de ministros cuestionados. La verdad que ayer en el mensaje esperábamos escuchar algo sobre ese tema, pero no dijo nada al respecto, salvo que los ministros están en constante evaluación, pero eso es algo que siempre ocurre en todos los gobiernos, ¿cierto? Claro. Entonces... El mensaje de ayer, el mensaje de ayer fue un excelente mensaje concreto, preciso, real. Pero ahora salen algunas críticas. Mire, ¿no? Aquí existe esto de la prensa desde el comienzo de las elecciones, ¿no? En contra del presidente. Eso existe, nadie lo puede negar. En ese momento existe. Y en ese momento salen críticas a veces absurdas, oiga usted. Por ejemplo, el de que se fabrique aquí la batalla de la vacuna rusa, ¿no? Salen ya las críticas esas. No, que va a demorar cuatro años, cinco años, porque va a demorar tres, cuatro, o cinco años. Pero son críticas valederas, ministro. no vamos a, no es ninguna crítica valedera. Hay que también tener la capacidad de escuchar las críticas y no pensar que todo es un ataque sin fundamento. esa crítica es negativa, esa crítica es la que tenemos todos los peruanos, de ser unos acomplejados, el que no podemos nada, el que no podemos nada, ¿no? Mire, Argentina tiene esa vacuna, ¿por qué nosotros no lo podemos tener? No, es posible que el Perú tenga la vacuna. Nadie ha dicho que no sea posible, ¿ah? Ministro, nadie ha dicho que no sea posible, simplemente lo que se ha dicho es que va a demandar cierto tiempo. Es posible, mire usted, que con la producción de esa vacuna en el Perú se transfiera tecnología a nuestro país para mejorar a nuestros científicos. Es beneficioso. No es que nosotros no podamos hacer esas cosas. Pero que nadie ha dicho eso, ministro. Y estamos en eso y estamos en eso y todo peruano bien intencionado debe apoyar eso. Nadie ha dicho eso, Nadie ha dicho eso. Lo que se ha dicho, lo que se ha hecho es una estimación de cuánto podría demorar la instalación de una planta de producción de vacunas y lo que demoraría tener la misma justamente en nuestro país. Todos quisiéramos eso, definitivamente, porque no podemos depender de otros países. Pero no es que se haya dicho que no se puede, simplemente que... Estamos plenamente de acuerdo en que todos debemos querer eso y eso es querer al Perú. La crítica destructiva no sirve. Es que no creo que sea crítica destructiva, simplemente es crítica y hay que entender me parece... He escuchado esa crítica esta mañana de un exministro. Qué lamentable, qué pena. Él no pudo... ¿De parte de quién perdón exactamente? Si fuera más específico. No, pues... Díganos de quién. Usted es una persona que habla directamente. El exministro, el exministro anterior yo lo he escuchado. Ahora en la mañana sostener eso lo que... Exacto, sostener eso lo que estamos hablando aquí, que eso va a demorar este... tanto tiempo, creo, él dice cuatro, cinco años, que no se ha dicho cuánto va a costar, que no se ha establecido, no, cuáles son los mecanismos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno... Pues está en negociación, se está en negociación. Lo que ha dicho... Y hay la iniciativa, y hay la iniciativa, ahora impulsemos la iniciativa, él como exministro, no, él debe aportar más bien a esa iniciativa. Lo que ha dicho el exministro, a ver, se lo puedo resumir, es de que, y también otros expertos en gestión, doctor Torres, es que el Fondo Ruso primero debería cumplir con lo que acordó con el gobierno de Sagasti, que se cumpla el contrato que firmamos en julio con Sputnik V y que primero llegue a nuestro país, ¿cierto? Lo primero que tiene que negociar el Perú con el Fondo Ruso es cuando empiezan a llegar las 20 millones de dosis, que están pendientes, y esperamos que lleguen en septiembre y continúen llegando en octubre. No sé si eso le parece a usted una crítica. Yo le puedo contestar en una palabra eso. A ver. Dejemos este debate sobre eso impulsemos la fabricación de la vacuna en el Perú. Sí, eso es. Eso beneficia a todos. Pero es que nadie duda de eso, ministro. Nadie ha dicho eso. Está bien, entonces estamos de acuerdo para que seguimos cuestionando eso. usted ha cuestionado al exministro Ugarte, eso lo ha dicho usted, ministro, así que simplemente yo le trasladaba lo que él había dicho. Bueno, ministro, yo le agradezco mucho. Podemos dialogar frente a frente con el ministro Ugarte, o en todo caso que dialogue con el ministro Hernando Ceballos, ¿no? ¿Por qué? Hace un dialogado también, tengo entendido. Tiene celos, qué cosas. ¿Tiene celos, cree usted? Está haciendo bien o no está haciendo bien el proceso de vacunación. ¿Tiene celos, cree usted, el exministro Ugarte? Muchísimo allí, ¿no? ¿Usted cree que el exministro Ugarte tiene celos del actual ministro? Pero, ¿por qué él sale no a cuestionar eso sobre una cuestión que va a beneficiar a todo el país? No, todos apoyemos al Perú, no, ni siquiera al ministro Ceballos, al Perú. Lo que siento yo, ministro, es que una crítica no necesariamente implica un rechazo o un perjuicio a un país, al contrario, una crítica también puede servir como una especie de recomendación o de apoyo a determinada política. Pero bueno. De recomendación que no se fabrique la vacuna en el Perú, sino que se importe porque según ellos se importan es más barata. Lo primordial, ¿no? Lo primordial para empezar. Bueno, ministro, yo le agradezco mucho por esta entrevista, gracias por supuesto por su disposición y por su buen ánimo para responder aquí a las interrogantes de RPP Noticias. No, sí, sí, nosotros estamos dispuestos y sería bueno que en otra entrevista no consulten sobre otras cosas positivas, ¿no? Ah, encantado. Especialmente de mi sector. Encantado de recibirlo. Por ejemplo, las cárceles productivas, por ejemplo, lo que se dijo no sobre este... lo vamos a comprometer, ministro... Fíjese usted, si me permite un segundo allí. Sí, por favor. Sobre Vladimir Montesino lo que ha salido en los medios, que a mí me hicieron firmar un decreto supremo. ¿Sabe qué? Le digo la verdad, yo he llegado aquí y todos se oponían a eso y yo he hecho que se trabaje sobre eso. Las personas que no estuvieron de acuerdo después cambiaron de opinión y hemos hecho muy bien las cosas y está hecho y ahora ese señor ya no puede financiar campañas desde sus centros de reclusión. Está en un sitio muy seguro. Entonces, le tomamos la palabra, ministro, para que otro día usted esté con nosotros en RPP y pueda responder a este y diversos temas. Le tomamos la palabra. Muchas gracias, muchas gracias, don Carlos. Gracias al ministro de Justicia, Aníbal Torres, quien estuvo con nosotros comentando sobre diversos temas. Nos hemos pasado un poco, amigos, pero creo que valía la pena dialogar sobre temas que están en estos momentos en el candelero de la coyuntura política. Vamos con nuestros anunciantes. Regresamos.